¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gemelijox88 Y bueno, hoy os traigo esta promoción, ¿vale? Estoy promocionando mi canal para el canal de XRidic Que me va a hacer el favor de promocionarme en su canal, ¿vale? Y bueno, quería que supierais que mi canal está dedicado a, como podéis ver aquí en el título, a Gameplays y Leftplays, ¿vale? De juegos Están en HDtodos Y bueno, a ver, quiero que veáis que tengo variedad No me centro solamente en unos tipos de juegos Ya que me gustan muchos, o sea, me gustan muchos tipos de juegos diferentes Y bueno, quiero que veáis que tengo, hago el X-Play, ¿vale? Como Gameplays Bueno, podéis ver aquí que tengo ya dos series acabadas del X-Play Y aquí estoy empezando con esta tercera, que es el Splinter Cell Blacklist Un juegazo, la verdad, lo recomiendo Y bueno, podéis ver que Gameplays tengo de Last of Us en modo multijugador Como de Blackhawk 2 Zombies Hago guías, también hago pequeñas guías de cómo construir mesas o pequeños easter eggs, ¿vale? También tengo partidas del Blackhawk 2 multijugador Tanto anunciando cosas como partidas que me han salido bastante buenas Y también tenéis aquí Gameplays de League of Legends ¿Vale? Que si os gusta, pues Yo creo que las partidas del League of Legends que yo tengo son divertidas, ¿vale? Yo creo que a lo mejor os gustan Si os gusta el juego Y bueno, quiero que veáis los vídeos Porque aparte de De tener aquí la lista, ¿veis? Tengo varios juegos, ¿veis? Como el Payday 2, que también lo subí Bueno, ya os he dicho que en mi canal hay variedad, ¿vale? O sea, tendréis de los juegos actuales de hoy en día Tendréis tanto Let's Plays como Gameplays En mi canal, ¿vale? O sea, yo subo Gameplays de partidas en multijugador De los juegos que hay ahora hoy en día Y tanto como Let's Plays de los juegos que van saliendo así actuales, ¿no? Y bueno, podéis ver que también hago vlogs, ¿vale? Como los especiales o cuando quiero anunciar que me voy de vacaciones y todo eso Hago unos pequeños vlogs para informar a mis suscriptores Y bueno, a ver, yo creo que más o menos ya quiero que... Ya está, más o menos quiero que veáis que subo mucha variedad de juegos Así que yo creo que en mi canal No os aburriréis, ¿vale? Porque vídeos tenéis para pasar buenos ratos Y nada, yo creo que con esto yo voy a terminar esta promoción, ¿vale? Quería hacer una promoción porque he visto que mucha gente hace promoción metiendo cortos de vídeos Pero bueno, lo hice en el especial 100 Si queréis, os lo pongo Y veis un poquito... Hola, muy buenas a todos Ya que he metido aquí variedad de juegos Uff, qué bombas a comienzo, Jeta Bueno, pero es que claro, comentándolo yo, pues nada Nada, como os estaba diciendo Yo creo que en mi canal Lo vais a pasar buenos ratos Y yo creo que Que os gustará más de uno Seguramente que pase y le eche un vistazo Os gustará, ¿vale? Aquí tengo a la gente que suele ser muy activa en mi canal ¿Vale? Si vosotros tenéis un canal de YouTube Y os suscribís al mío Y yo veo que sois activos Seguramente acabéis en esta lista, ¿vale? Como XRidic Que seguramente va a acabar aquí también, ¿vale? Así que bueno Veis, aquí tengo la capturadora AvermediaLiveGamerPortable Y bueno, como ya veis El canal está dedicado al Splash y Gameplays Y es un hobby que quiero compartir con todos vosotros Así que nada Espero que os haya gustado mi canal Que os paséis Le echéis un vistazo Y si os gusta que os suscribáis Y bueno, como ya os he dicho Que si sois activos Acabaréis aquí en esta lista Que la gente que venga aquí Podrá ver vuestros canales Ya que yo los recomiendo, ¿no? Y nada, bueno Pues yo creo que con esto Ya he hecho mi pequeña producción Así que espero que os haya gustado Saludos Y nos vemos en mi canal Adiós Chau 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 Chau